Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de estar acá. Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de poder hablar con vos. En principio, saber cómo estás pasando, porque a ver, fueron varias etapas. Primero, la primera etapa del aislamiento, esa parte por ahí un poco más estricta. Te agarró en San Martín de los Andes. Contame dónde estabas en el momento en que se termina el periodo de cuarentena y cómo fue ese proceso para vos. Bueno, mirá, te cuento. Cuando dijeron que estaban las primeras dos semanas, yo dije, me lo tomé más como mini vacaciones, digamos, para descansar un poco. Y después cuando vi que empezaron a alargar y que eran cada vez, tipo, dos semanas más, dos semanas más, dije, bueno, voy a tener que morir las pilas, voy a tener que empezar a entrenar de vuelta. Y la verdad que unos amigos me hicieron darme cuenta que era un momento como sacar ventaja, ¿entendés? Tipo, es el momento en que yo puedo sacar ventaja de tipo de mis rivales, entre comillas, digamos. Pero, nada, entonces lo que hice fue empezar a entrenar. Dije, puedo ganar mucho en la parte física. Entonces empecé a hacer doble turno todos los días. Así que ahí pude sacar bastante. Y nada, y después cuando, por suerte, acá en San Martín estamos bastante bien. Hay muy poquitos casos. Y se volvió antes al golf. Y nada, cuando empecé a entrenar estuvo muy bueno. Y ya estoy entrenando como entrenaba antes, digamos. Ya estoy bien. ¿Y cómo fue esa primera etapa? Porque, a ver, es importante lo que marcás. Porque primero pensándolo como unas mini vacaciones, ya cuando viste que se fue extendiendo, bueno, no, tengo que volver a retomar los entrenamientos. Y de alguna manera aprovechar, ¿no? Esta situación como para sacar un poquito de ventaja. Pero, ¿cómo fueron esos entrenamientos? ¿Lo hacías desde tu casa, con ayuda, entrenamientos vía Zoom? Sí. Hacía en mi casa, en el patio de mi casa. Me colgué ahí dos mantitas. Y con un palo que tenía ahí, le empecé a pegar. Con mi profesor nos mandamos videos. Y nada, tipo, así. Después también teníamos, no sé, con la federación, tipo del sur. Ahí hacíamos charlas por Zoom y también, todo así virtual. Bueno, María, yo lo comentaba un poquito en la venta del programa. La verdad que son dos años totalmente distintos. Porque un 2019 brillante para vos. Imagino terminándolo de la mejor manera a la hora del brindis, recordando lo que fue ese 2019 impecable. Y con un 2020, con muchas expectativas, con muchos proyectos. Pero quiero que nos cuentes, ¿cómo lo habías planificado este 2020? Y que cambió totalmente sobre la marcha. ¿Con qué competencias, por ahí, postergadas o canceladas? Sí, bueno, arranqué... Bueno, el 2019 fue un año que fue una locura, que yo no podía creer. Y después arranqué el 2020, la verdad que muy sólida, jugando muy bien. Entonces, como que tenía las expectativas bastante altas, como de jugar buenos torneos. Y nada, tenía, por ejemplo, me iba a ir a Inglaterra, al Junior Open, que es un torneo, tipo, que ande todo el mundo. Y también, no sé, estaba clasificada para un sudamericano, que se jugaba en Ecuador. Que ese era, no sé, en marzo, 25 de marzo, por ahí, una semanita antes de ir. Ahí fue cuando pasó todo, sí. Pero, nada, esas cosas, la verdad que fueron las que me la bajaron un poquito, porque como que te sentís que trabajaste mucho y por el virus, digamos, te agarra bronca. Pero nada, siempre tratando de ver el lado positivo y nada, eso. Bueno, María, tengo a mis compañeros del otro lado que también tienen algunas consultas para hacerte. Te va a saludar Darío Tamborindegui. Bueno, María, un gusto, un placer, un abrazo grande a la distancia. Pensaba, ¿no, Pau? Porque cuando uno habla de deportistas de San Martín de los Andes, vaya que los tiene, pero los buscan a nieve, ¿no? Digamos, están los hermanos Cataldi, Maxi, Nano. Lo tenemos a Simón White, lo tenemos a Steven Williams. Bueno, los chicos que están viniendo abajo también. Morena. Morena. Los encontramos en canotaje, ¿no? Los encontramos en canotaje también. Pau Tovera en algún momento. Ni hablar la negra Nadia, Riquelme. Bueno, encontrás chicos que tienen y hacen muy buenas pruebas combinadas, ¿no? Hablando del mono Vera para abajo a quien quiera nombrar también. Pero raro encontrar a Abis, encontrar a alguien que haga golf y encima que tenga el talento y el reconocimiento que tiene María en los últimos años. La verdad es extraordinario. Yo te escuchaba recién y pensaba, si tuviste que cerrarlo también de lo psicológico, porque digamos, o hay un 2019 que te deja muy arriba, que te deja una plataforma para este 2020 que estaba preparada para un año de despego, consolidación. Y me imagino también el hecho de haber preparado el año y no haberlo podido cumplir, hubo una necesidad de cerrarlo con alguien. Trabajá en la cuestión psicológica también, más allá de la física, que decías que pudiste hacerlo muy bien durante la pandemia. Sí, yo hace ya dos años más o menos que trabajo con una psicología deportiva. Y la verdad que me ayuda un montón, un montón, porque yo, la verdad que mi carácter, digamos, era el mejor para el deporte que juego. Ajá, ¿cómo era el carácter? Contanos ese carácter, ¿cómo es ese carácter? A ver, contanos. Porque me enojo mucho. Pero no me imagino una chica o un jugador de golf muy enojado, ¿no? A ver, contame un poquito cómo fue de amar ese carácter. ¿Cuántos palos nos deben haber ido? Sí, 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 no, muy, muy tipo, como que, soy muy, no sé cómo decirlo, como que me gusta... ¿Temperamental? Claro, sí, y no sé, trabajó un montón eso, hacía algo mal y como que me re, tipo, me re, me bardeaba, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Estaba a mí misma, sí, no estaba bueno y eso no servía nada. Y después, bueno, lo traje con ella y cada vez, tipo, ahora ya lo sé manejar mucho mejor. Mirá que bueno. Sí, bueno, y ella también me ayudó un montón, digamos, con el tema de la pandemia, de tratar de pensar el lado positivo, porque también me ha agarrado una bronca enorme pensando en todo lo que había perdido y nada. Por supuesto. Y esa profesional, María, ¿es una profesional que está examartiendo los Andes o está fuera de la ciudad y de la provincia? No, no, es una psicóloga de Buenos Aires que se especializa en golfistas, digamos, se especializa en el deporte. Ah, muy bien, mirá que buen dato. Y te pregunto porque ahí abrís una, digamos, una instancia nueva, porque el 2019 te deja muy arriba, revistas que se abrían de la especialidad, te encontraba como la figurita, ¿no? Y es muy difícil para una chica de 15 años poder asimilar estas cuestiones y encontrar que al año siguiente no vas a jugar. Entonces, me imagino que ha sido un trabajo muy específico con quien estabas trabajando, la parte psicológica. Y había un proyecto muy interesante porque, digamos, era una de las posibles candidatas a Dakar, ¿no? A poder estar y tener una muy buena expectativa. Me imagino que, digamos, en esto de ir sumando pálidas y malas, es otra que también se suma a la mochila, ¿no? Sí, la verdad que cuando me avisaron que Dakar no se iba a hacer, fue un momento malísimo. Ahí, con todos mis compañeros, tipo, los que estábamos ahí preclasificados, tipo, nos pusimos mal, digamos, como que era lo único. Tipo, era, bueno, yo estaba pensando, bueno, estoy y estoy perdido, pero bueno, estoy trabajando por Dakar, no sé qué. El caso ahí fue un momento que, la verdad que me puse muy triste y también me agarró bastante bronca. Pero después me avisaron, tipo, con el profesor que estaba encargado de eso, como que lo que pasó es que Dakar dijo, bueno, yo no lo hago, pero puede ser que otro país lo agarre, ojalá. Y nada, eso te va a quedar muy lejos, si no te va a quedar muy lejos, 2026 va a quedar muy lejos, si no. No, ya 2026 ya, yo no estoy, perdí la categoría, digamos. Exacto. Sí, tal cual. Está bien. María, lo tengo a Pablo Chagumil también, mi compañero que quiere saludarte. María, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Bueno, primero consultarte por la parte física. O sea, ¿cuánto pasó factura en el retorno, principalmente en un deporte, donde haces un movimiento que no es muy normal para el deporte en general? Mirá, lo que traje fue como ganar, digamos, masa muscular para después. Esa potencia, tipo, en la salgo, en la velocidad, y ganás, tipo, ya arras y le pegas más lejos, y eso la verdad que en el golf te sirve un montón, y nada, fui buscando eso. Y después, tipo, ahora cuando ya volví a jugar y estoy acá jugando bien, digamos, ya, ya, tipo, se nota la diferencia, digamos. ¿Y cuánto tardaste en recuperar esa puntería, como así decirlo? Mirá, claro, yo lo que pasaba cuando entrenaba en mi casa era que no veía a borrar la pelota, la veía a dos metros y ya le pegaba a la mantita que tenía. ¿Y dónde rebotaba? Pará, pará, ¿dónde rebotaba la pelota? No, puse, tipo, tengo una cama elástica, y le puse dos acolchados, y pegaban ahí y caían al barrio. Muy buena, muy buena. ¿Te las ingerió? Contento los vecinos, ¿eh? No, contenta tu mamá que le limpiabas el cubre, el cubre cama. Sí, 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 ya todo es mancha. Bueno, María, la verdad que, bueno, bien lo marcaban los chicos, ¿no? Son dos años totalmente atípicos, con varias pálidas, como te lo decía recién Daru también, pero quiero consultarte, porque más allá de la ayuda que puedas haber recibido por parte de tu psicóloga, del profesional, en este caso, imagino que te aferraste a algo más como para encontrar esa motivación a la hora de realizar los entrenamientos, a la hora de pensar en lo próximo que viene, que si bien está siendo una situación bastante complicada, uno tiene esperanzas, ¿no? De poder llegar a tener una competencia antes del fin de año. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo lo hiciste? No, mi motivación, más que nada, era tratar de, tipo, llegar lo mejor posible a cuando volvamos, digamos. Tenía estos torneos, ponele, tenía, tengo Dakar o lo que es los Juegos Olímpicos, y después era tratar de llegar lo mejor posible a cuando se vuelva a jugar. Eso era lo que más quería, digamos. Bien. Y tenés un torneo pensado, ¿crees que, María, crees que antes del fin de año vas a poder jugar? ¿Hay alguna posibilidad de torneo antes del fin de año? La verdad que acá en Argentina sé que no hay nada, tipo, ya está el año, digamos, casi cancelado, y la verdad que ya no, para este año no tengo muchas esperanzas, pero, no sé, capaz, en Estados Unidos hay que están jugando, así que estoy viendo de capaz irme un mes allá a estar más, en competencia, pero es una idea, tipo, todavía tengo que organizar bien, pero es lo que más me gustaría hacer. Pau, denme una más, denme una más para ella, porque abre la puerta de Estados Unidos. Yo sé que es idea de ella poder continuar su carrera universitaria en Estados Unidos, conseguir una beca. Tenemos alguien que lo ha hecho de muy buena manera, Aldana Feuchel, colega, ¿no? Aldana, colega nuestra periodista que se pudo recibir y se quedó, y, bueno, la verdad pudo hacer su carrera universitaria. O sea, ¿sigue abierta esta posibilidad, digamos, es una idea tuya continuar tu carrera universitaria ligada al golf, por supuesto, en alguna universidad en Estados Unidos, y al estudio? Sí, eso es lo que más me gustaría hacer, digamos, es como, una de mis primeros objetivos es irme a estudiar allá y, digamos, recibirme allá y estudiar y competir, que es lo que acá en Argentina no se puede, digamos, acá deja ser una de las dos, y lo que me gustaría decir más allá, becada, y sería lo mejor, digamos. Bien. ¿Estuviste antes tanto tiempo sin competir, sin por ahí, con este parate del entrenamiento, María? No, creo que no, tanto tiempo, no sé cuántos fueron, cuatro meses, la verdad que no, y cuántos van a ser, la verdad que siempre tengo uno o dos torneos por mes mínimo. El año pasado estuve casi dos meses de lugar a lugar, digamos, viajando torneos. ¿Cuántos jueguitos podés hacer con el palo? No, no sé, no tengo contado, digamos. ¿Cuántos te animás? ¿Cuántos te animás? Porque Chavo es muy bueno, lo tenemos a nuestro compañero Pablito, es muy bueno, haciendo juegos, haciendo jueguitos, y podemos hacer cualquier momento un desafío en la próxima, en todo caso. No, la verdad que, máximo no sé, pero... 20, 30. No, puedo más, digamos, porque siempre estoy ahí así, practicando, y me pongo ahí a... Es una habilidad. Es una habilidad, es una habilidad. Bueno, listo, con 20 me parece que Chagumil queda afuera. Lo dije afuera. Sí, olvidate. A Chagumil no compite. María, bueno, este año tan particular, ¿no? Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con diferentes deportistas que lo han vivido también de distintas maneras, ¿no? Porque con el tema de la competencia se está haciendo bastante difícil. Pero yo quiero consultarte si te deja algún aprendizaje, ¿qué pensaste en este tiempo de... Donde hubo tanto tiempo libre, de alguna manera, ¿no? Uno se replantea algunas cosas. ¿Pensaste algo? ¿Te deja algún aprendizaje todo este tiempo de pandemia? Y la verdad que, tipo, lo que es algo que, digamos, que mejoré o que me dejó es, por ejemplo, bueno, darle más bola a estudiar inglés, porque como me quiero ir, necesito el inglés. Y, bueno, también la parte física. También una cosa que descubrí en la cuarentena, que capaz parece rara, pero la meditación. Empezó a meditar esta cuarentena y la verdad que me fascinó. Me parece muy interesante. Y, sí, también eso lo saqué por estar acá, digamos, sin hacer nada. Y me quedó. Me re gustó. Qué bueno, qué bueno. Bien, ¿no te costó? Viste que al principio cuando no lo hacés como que cuesta un poco el tema de la meditación. A mí me pasó que me dormía las primeras veces. Sí, 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 es tratar de... Es irlo a poquito y cada vez, tipo, lo vas haciendo más. Y cada vez vas mejorando, sí. La verdad que la meditación me pareció muy, muy interesante. Porque es como, lo hacía todas las mañanas yo y empezaba el día de otra manera, digamos. Totalmente. Cierto, es cierto que ayuda mucho. Bueno, María, la verdad que teníamos... Sí, no, lo que pasa es que... No, me la dejaste explicando. Lo que pasa es que voy a arrancar el día medio tarde, Pau. Entonces, tu meditación... A veces no es meditación, sino que seguís un poco dormida, ¿eh? Es cuando le contaste tu vida. Se había quedado pensando en algo. Yo sabía que estaba pensando ahí cómo darle el remate. Y Chau también estaba ahí a punto de decirlo. Así que aprovecho, María, y te cuento que a nuestra conductora le gusta dormir un poquito. Y a la mañana no es meditación. Cuando uno lo ve con ojos hinchados no es que está meditando o que viene de... Pero es buena la excusa, es buena la excusa. Es muy buena. Es buenísima, es buenísima. Es buenísima. María, queremos agradecerte mucho el contacto, haberte tomado estos minutos para sumarte a la charla con nosotros. Teníamos ganas de saber de vos, de cómo venías llevando toda esta situación y también cómo sigue este año. Así que seguiremos en contacto seguramente. Esperemos que haya alguna competencia, que todo mejore. Así volvés a hacer lo que te gusta. La perdimos a María, me parece. Ahí está. A ver, ahí volvió. Ahí está María, ahí volvimos porque se te había cortado. Dale, muchas gracias. Creo que Dorival se me recorrió. Sí. Sí, ahí está. Ahí volvió. Te mandamos un abrazo grande. María, saludos a la familia también, a Estela, a tu mamá con la que me comuniqué. Así que saludos a la familia. Abrazo grande. Dale, muchas gracias. Gracias.